La diversidad e inmensidad del territorio nacional, junto con el talento de su gente, hacen de Colombia un país de innumerables oportunidades e ideas que esperan convertirse en realidad. Empresas emergentes, ávidas de apoyo en busca de una oportunidad para consolidarse y ser reconocidas en mercados globales. Apps.co es tal vez una de las más importantes iniciativas del gobierno nacional, del gobierno del presidente Santos, pero sobre todo de Colombia, básicamente porque ha logrado constituir, consolidar, fortalecer una de las más importantes redes de América Latina en materia de emprendedores. La oportunidad de conseguir negocios digitales nunca ha sido más fuerte de lo que es hoy. Gestamos el emprendimiento TIC en todo el territorio nacional. Con una mezcla de talento nacional y la ayuda de expertos internacionales, se ha logrado consolidar la plataforma que proporciona herramientas para que emprendedores de todo el país conviertan sus ideas en empresas crecientes y sostenibles en el tiempo. En el plan vive digital para la gente, Apps.co y contenidos digitales son una sola estrategia, y lo que buscamos es potenciar la industria de contenidos digitales en Colombia para poder internacionalizar a nuestras empresas y emprendedores. Día a día, promovemos la creación de empresas de base tecnológica. Yo me la juego por Apps.co, yo me la juego por los cientos de miles de emprendedores que tienen en esta iniciativa su futuro, pero lo más importante, hacer realidad sus sueños. Yo me la juego por la paz. Quiero darle la bienvenida a Apps.co 2.0. ¡Gracias!